¿Qué es la movilidad? Lo que quiere es una doble vertiente y es lo que quiere la empresa y lo que quieren los usuarios. No se puede desligar movilidad de esos dos ámbitos porque son ámbitos totalmente distintos. La empresa demanda de nosotros productividad y el usuario demanda de la empresa servicios y facilidad. Y para eso hemos hecho un recorrido. Para eso hace ya años pasamos del desktop al PC portátil, del PC portátil pasamos al smartphone y desde ahí hemos dado otro salto a la tableta. Pero lo curioso es que no todos los saltos han sido nuestros. Seguramente la oferta que ha ofrecido la empresa a sus usuarios ha ido desde el desktop al smartphone y ahí nos quedamos. Pero nos ha venido impuesta una necesidad por parte del usuario a ciertos perfiles de incorporar las tabletas, de incorporar los famosos iPad. Y eso no ha sido algo que haya buscado tecnología sin que nos ha venido impuesto por el usuario. Y eso es muy importante porque normalmente lo que nos ha creído es retos. No problemas, pero sí retos. ¿Qué pasa? Que tenemos que mirar hacia el futuro y en esa mirada hacia el futuro tenemos que ver qué es lo que nos pide la empresa, qué es lo que desde la empresa queremos conseguir. Queremos mantener la productividad pero queremos ahorrar costes y dar más funcionalidades. Pero es que el usuario también ha aprendido a pedirnos más. El usuario nos sigue pidiendo servicios, nos sigue pidiendo más facilidad y ahora nos pide una cosa más que es conciliación. Quiere unir la vida profesional y la vida personal si puede ser en un único dispositivo. Y eso lo que nos obliga es a la integración. A la integración. Si puede ser de más dispositivos en uno solo. Porque esto ya no es algo que nos demanda el usuario. Es una necesidad para la empresa para conseguir hacer lo que nos hemos propuesto. Que es ahorrar costes y aumentar funcionalidades. ¿Qué ha pasado con este paso? ¿Qué ha pasado con la introducción de la consumerización dentro de IT? Pues esa consumerización realmente a las empresas nos hace que tengamos beneficios. Como es aumentar la productividad de los empleados y reducir los costes. Son los famosos proyectos Bridgewater Debates. Es decir, el usuario pone el dispositivo, si pone el dispositivo pone el conocimiento, no tengo que darle formación y encima hasta pone el coste. Pero ¿realmente eso es real? Tengo mis dudas. Entonces, nos trae retos a las compañías. Nos trae nuevas plataformas de dispositivos y nuevos servicios. Seguro que ustedes ya se han puesto ante el reto de Apple, se han puesto ante el reto de Android, se han puesto ante el reto de Windows Phone 8. Y seguramente que se han puesto también al reto de cómo puedo, sin que caiga el perjuicio a mis empresas, cómo puedo dar servicios en Gmail, en Google Drive o en otros tipos de aplicaciones. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que hemos identificado? ¿Qué dispositivos están accediendo a mi empresa? ¿Está la información protegida? Esa compartición que hablábamos antes entre datos personales y datos profesionales, ambos mundos están protegidos. Dirán ustedes, a mí no me preocupa el dato personal, pero sí me preocupa que compartamos un dato profesional dentro del entorno personal. Que alguien que está compartiendo a una red personal vea un dato profesional. ¿Y cómo se están accediendo a esos datos? Estos son los retos que tenemos. ¿Qué ha pasado? Que sí que hay soluciones para abordarlos. Y de todo lo que yo les he dicho, normalmente las soluciones van en dos sitios que es donde tenemos los riesgos. En seguridad y en gestión. ¿Y tenemos soluciones? Sí, sí tenemos soluciones. En seguridad, casi todas las empresas nos hemos ido a temas de VPN, a cifrador de comunicaciones, a temas de certificación de comunicaciones, a temas de asegurar que ese canal de comunicación entre un dispositivo de un tercero y mi empresa es seguro. Y en el tema de datos lo que hemos hecho es, en cierta manera, securizar el dispositivo. Lo hemos encriptado, hemos hecho ciertas cosas sobre esos dispositivos. Y en gestión, pues hemos reducido a los famosos MDMs. Casi todas las compañías, seguro que todos ustedes ya lo tienen, o están trabajando en ello, en incorporar MDMs de gestión para en un momento dado borrar el dispositivo en remoto, poderlo, sobre todo en caso de un robo o en caso de una pérdida, poderlo preparar para uno nuevo para su uso, sin necesidad de que el directivo pase por la entidad. A todos nos habrá pasado de que un directivo pierda un dispositivo. En Estados Unidos tiene necesidad de seguir trabajando y ese dispositivo se tiene que preparar desde aquí para que siga funcionando. Eso es lo que me facilita el MDM. Pero claro, el reto es cómo lo hago ahorrando costes. Porque lo que les estoy planteando a ustedes no es barato. No es barato meter una herramienta de MDM, no es barato montar nuevas herramientas de comunicaciones. Entonces, pues todo pasa por lo que llaman los americanos las tres R's. Es reutilizar lo ya construido. Reduce, reduce, recycle. Lo que tengo que hacer es, en la medida de lo posible, reutilizar lo ya construido y buscar una convergencia de las plataformas. Ir hacia lo que conocemos. Entonces, lo que tenemos que procurar es, de lo que ya tenemos, del ecosistema que tenemos, movernos a un ecosistema que podamos integrarlo y donde podamos reutilizar todo lo que ya tenemos. En cierta manera es ir hacia un modelo tableta distinto del que ahora nos propone el mercado. El mercado nos propone una tableta iPad y nosotros tenemos que buscar dar ese servicio sobre otro tipo de dispositivos. Lo importante y el reto que tenemos como compañía cuando tenemos que planificar esto es entender bien lo que yo quiero y entender bien lo que el usuario me va a demandar. Normalmente el usuario lo que quiere es escoger el dispositivo según el atractivo del mismo. Es decir, y ponía antes un ejemplo cuando estábamos hablando, yo cuando era pequeñito en un pueblo de La Mancha, mi madre me decía, niño vete a comprar Danones, no me decía vete a comprar yogures, como ahora no nos dicen vete a comprar tablets, ahora nos dicen yo quiero un iPad. Entonces, ese es el reto que tenemos. El reto que tenemos es ver que el usuario pida una necesidad, no pida un dispositivo, sino que solucionemos necesidades. Y luego, el usuario que quiere escoger por el atractivo, nosotros tenemos que darle ese escoger según las necesidades. Y entonces se nos va a crear un abanico, una margarita, donde yo tengo que ser capaz de darle al usuario lo que quiere. Darle el dispositivo que requiera en cada momento. ¿En cuántos ejes? Básicamente en cuatro. ¿Realmente es un dispositivo que requiero que sea móvil? O sea, ¿va a ser crítico el peso y la vía útil de la batería? ¿Son las aplicaciones lo que es crítico? Es decir, necesito potencia de cálculo, uso de hojas de cálculo muy grandes. O lo que estoy buscando es darle una gestión completa al dispositivo, porque así me lo demanda el usuario. No quiero que tenga ningún problema, quiero que se olvide de todo. O lo que preferimos es conectividad. Conectividad no solo ya de datos, como me decían antes, sino también poderlo conectar a cualquier proyector que haya en cualquier sala, conectarme con un USB para hacer cierto tipo de operaciones, etc. Eso es lo que yo tengo que ser capaz de discernir, que quiere el usuario para darle el dispositivo en cada momento. Pero también hay más cosas que me entiendan. ¿No os habéis enfrentado vosotros ante el reto de la aplicación que llaman los usuarios el botón único? Yo quiero una aplicación que con un botón no haga de todo. Pues eso es lo que quieren los usuarios. Los usuarios no quieren tener nada más que un botón que les lleve hasta adentro. Y eso normalmente para nosotros, que nos dedicamos a dar soluciones, también es otro reto. Entonces en este caso siempre tenemos que ver que la usabilidad lo que nos exige es mejoras en el tiempo de respuesta. Nos exige simplicidad. Simplicidad de las acciones por parte del usuario. Nos exige facilidad, pero buscando la satisfacción por el cliente. Todo eso, que se resume en usabilidad, con lo que conseguimos es darle al servicio al usuario nuevas funcionalidades. Pero exige algo más. Es decir, los periodos de formación ante nuevos dispositivos, ante nuevas aplicaciones. También hay que pensar que no siempre el hardware lo es todo. Una de las cosas cuando hablamos de usabilidad que quieren es, quiero que sea más simple. ¿Más simple de qué? Pues seguramente más simple el hecho de conectarme. Yo no quiero que tener un mundo complejo para conectarme esté donde esté. Yo quiero que la conectividad sea transparente. Es decir, que no me tenga que conectar. Lo que el usuario quiere es que no se tenga que conectar. Que permanentemente esté conectado. Sin caída, sin corte. Sin que se caiga un túnel porque cambie entre 3G y Wi-Fi. Todas esas cosas es lo que el usuario quiere. Quiere que la conectividad sea totalmente transparente. Pero requiere también que haya una lógica de usuario, una lógica de usuario clave única. Y lo que nos está obligando a mentir de empresa nuevos dispositivos y nuevos sistemas operativos es que de cierta manera cuando el usuario quiere usar una aplicación distinta le tengo que obligar otra vez a introducir la clave porque hemos perdido el concepto de tantos años. Nos ha costado mentir de clave única. Yo me autentico en el logón y a partir de ahí todas las aplicaciones recogen esa autenticación. Eso lo habíamos perdido con los nuevos sistemas operativos. Pues si es algo que el usuario nos demanda, volver a eso. Nos demanda formato de archivo compatible. Y esto está claro. Yo lo que quiero es no tener que saber que si el señor presidente maneja un dispositivo le tengo que mandar el archivo en tal formato. Yo me quiero obviar esas complejidades. Y lo que quiero es también tener muchas aplicaciones. Es lo que hablábamos antes de la conciliación de las dos vías. También quiero disfrutar de esas aplicaciones. No solo corporativas, sino también de terceros. Claro, pero si el usuario quiere todo esto, ¿cómo lo logramos? El lograrlo pasa por los mismos puntos que he visto antes. Para la empresa tiene que ser reutilizar lo ya construido. Si ya ha estado años construyendo aplicaciones sobre un entorno conocido, ¿por qué tengo que buscar ahora nuevos entornos de programación, nuevos entornos de desarrollo, nuevos problemas? Reutilizar lo ya aprendido, lo ya construido. Y para el usuario lo que demanda es reutilizar lo ya aprendido. Pero si hablamos de integración, que era la otra pata que hablábamos antes, lo que la empresa necesita es una convergencia de plataformas. No necesita ir aumentando plataformas en su porfolio. Al contrario, para reducir costes, lo que tengo que hacer es converger en plataformas. Y lo que busca el usuario es converger en servicios. Que lo que tiene en una plataforma lo tenga también siempre, en toda la vida de trabajo en esa compañía. Estos son los retos antes de los que nos afrontamos. Os puedo decir que hemos estado trabajando en un piloto con tabletas de Windows 8 e intentar hacer lo mismo que hacía un usuario con Windows 7 en un puesto normal de oficinas o en un puesto normal de departamentos o centrales. Lo que nos ha llevado el piloto es... Se puede, pero no es inmediato. Se puede, pero no es inmediato. Es decir, todo lo que estábamos haciendo, todas las aplicaciones funcionan, pero hay algo que no es inmediato, que es incorporarlo en toda la compañía. Pero es fácil, tampoco es un problema grande. De todas maneras, para lo que desarrollamos servicios, siempre hay unas palabras mágicas. Algo que nos tiene que dar la solución. ¿Cómo pongo servicios de manera barata a mis usuarios? Y últimamente, siempre suena lo mismo, HTML5. Es decir, tengo que desarrollar todo en esto para que funcione. Ojo con esto, esto tiene un riesgo, yo lo digo por experiencia. HTML5 son las palabras máginas, pero no son milagrosas. No todo lo que desarrolláis en HTML5 vale para todos los dispositivos. Porque nos hemos encontrado que aplicaciones que estaban funcionando basadas en estándares, en cuanto cambias el dispositivo, deja de funcionar. Te obliga a meter un segundo navegador o un tercer navegador dentro del mismo dispositivo. Hasta aquí llega la presentación que he cumplido con el tiempo, los 15 minutos que me habían pedido. Me quedaré en el cóctel por si queréis que intercambiemos alguna opinión. Pero me gustaría reducirlo o resumirlo en esta última display. No os olvidéis de los adjetivos. Productividad, reduciendo costes, aumentando funcionalidades, cubriendo los servicios que pide el usuario, cubriéndolos con facilidad y conciliando la vida personal y la vida profesional. Pero todo eso mejorando la eficiencia. Y mejorar la eficiencia significa reutilizar y converger en plataformas. Gracias.